¡Qué bueno que continúan con nosotros en nuestro programa médico de cabecera, el tema fractura de cadera en los adultos mayores. Nuestro invitado es el doctor Juan Rafael Castro Alonso, médico especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, pues vimos el panorama, ¿no? Problema de salud pública, cada vez es mayor el número de fracturas de caderas por las cuestiones que ya comentamos, el envejecimiento poblacional, etc. Pero, ¿cómo se clasifican las fracturas? Acorde a la imagen que veíamos de cómo es la disposición anatómica, los huesos que conforman esta articulación, ¿cómo vamos a clasificar a las fracturas? Bien, precisamente para eso nos sirve la anatomía o este tipo, la anatomía topográfica. Las fracturas se van a clasificar de acuerdo al sitio donde se presente la fractura. Y veíamos que son las partes de la cadera, las podemos dividir en tres grandes grupos. La primera es fracturas que pertenecen concretamente a la cabeza del fémur, el segundo grupo son del cuello y el tercer grupo es de ambos trocánteres y parte de la diáfisis. Y así se van, son fracturas cefálicas, fracturas transcervicales y fracturas trocantéricas que pueden ser trans, invertidas en medio o pueden ser aisladas de un solo de los trocánteres. Bueno, algo importante aquí, bueno ya hablando de la osteoporosis, es que la fractura que se va a presentar con mayor frecuencia en este tipo de pacientes son las fracturas trocantéricas, siendo estas cerca del 50%. El 30% lo va a representar las fracturas transcervicales y las fracturas cefálicas van a representar, pero es otro grupo de edad y se presenta con menos frecuencia en pacientes con osteoporosis. Entonces la que afecta a ambos trocánteres es la más frecuente. Es la más frecuente en este tipo de pacientes. Y obviamente el manejo de cada una de estas pues va a ser diferente. Exacto, exacto. Clínicamente, bueno es muy notorio, vas a encontrarte al adulto mayor pues en el piso, secundario a la caída, manifestación de dolor, esa imposibilidad de poderse incorporar de manera voluntaria, por decirlo así, espontánea. Pero clínicamente, ¿qué otros datos nos pueden hablar de una fractura de cadera? A lo mejor vamos en la calle, nos encontramos un adulto mayor ahí tirado en el piso, se nos vienen a la mente varias patologías, a lo mejor tuvo un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo identificar si este paciente está cursando con una fractura de cadera en ese momento? Bueno, algo importante, generalmente se fracturan en casa, ese es el problema. Como van perdiendo cierta movilidad y cierta destreza para caminar, es más frecuente que estas caídas sean producto que se tropiezan al brincar el escalón que tienen del baño a su recámara. Ese escalón que siempre ha estado desde hace años, pues se les empieza a dificultar brincarlo. Entonces, la mayor parte de las veces los pacientes se caen en su casa. Son pacientes, recordemos que son autosuficientes, independientes o parcialmente independientes. Entonces, la mayoría de ellos viven solos, no siempre están con su pareja, no siempre están con algún otro familiar, es gente que vive sola. Entonces, cuando se caen dentro de su casa y se fracturan, nadie los encuentra. Generalmente, o más de las veces, algún vecino, algún familiar que tiene dos días que no sabe de ellos, porque al estar en el suelo no alcanzan el teléfono y muchos de ellos no traen un celular, como la mayoría de nosotros. Entonces, están en el piso sin poderse levantar, sin tomar agua, sin poder comer, y muchas veces se encuentran dos o tres días después, ya deteriorados. Pero, bueno, la pregunta, ya me salió un poquito del tema. Pero, bueno, vamos en la calle, encontramos a una persona mayor, tendida en el suelo. Obviamente no se puede mover porque el dolor es increíblemente alto. Y vamos a encontrar algo importante. La cadera, veíamos en las imágenes de las radiografías hace un momento, vemos cómo el cuello se desplaza hacia arriba y parte de la diáfisis, que era el tubo de hueso, sube. Entonces, esto nos va a propiciar un acortamiento de la extremidad. Una fractura de cadera, en la mayoría de las veces, se va a ver como acortamiento de la extremidad. Aquí en la imagen de arriba, vemos la pierna derecha, cómo se encuentra más corta o tiene, el largo es menor que la izquierda. Y algo muy importante, hay una rotación externa. La pierna va a rotar porque tiene la fuerza de todos los músculos glúteos, bueno, son tres glúteos muy poderosos, que van a hacer que la pierna rote porque ya no hay una estructura que esté fijando la pierna al tronco. Entonces, vamos a ver la pierna acortada, rotada, vamos a poder ver la parte de la cadera, lo que habíamos dicho al principio es a los costados, no es en la espalda, sino a los costados. Vamos a ver esa parte hinchada, va a estar adolorida, la pierna no la va a poder mover por el dolor. Y vamos a ver incluso, y esto ya es en el hospital, en el momento que descubrimos al paciente, vemos esos moretones, esas son equimosis, y estas equimosis están causadas por un sangrado dentro, dentro de la fractura. Como este hueso es muy poroso, es esponjoso, tiene una gran cantidad de sangre dentro de él, que en el momento de fracturarse, se puede perder hasta cerca de 800 mililitros en la pura fractura, sin necesidad de cortar la piel, sin necesidad de abrir, ahí se riegan casi 800 mililitros de sangre, y por eso se va a ver de esta forma, se ve un moretón, pero increíblemente grande. Y algo importante aquí, los pacientes con osteoporosis, cuando se caen, siempre tenemos que buscar fracturas de muñeca y fracturas de columna, porque junto con la cadera, son las tres fracturas más frecuentes en pacientes con osteoporosis. Intencionalmente, siempre tenemos que buscarlas. ¿Por qué? Porque cuando se cae un paciente, está en su casa, se tropieza en el baño, y lo que hacen es, o protegerse, y muchas veces no es nada más protegerse con las manos, con el hecho de tratarse de tomar del lavabo, del toallero, del objeto que tengan a la mano, a veces ese golpe es suficiente para que se fracturen las muñecas. Entonces, es muy importante siempre checar. De manera intencionada. Intencionada, siempre. Muy bien. Ahora bien, algo muy importante es qué hacer y qué no hacer en el momento que nos encontramos con un paciente así, en el que estamos sospechando que tiene una fractura de cadera. Es muy fácil, digo, el tratar de incorporarlo inmediatamente, no inmovilizar la pierna. Digo, aquí lo recomendable es qué hacer en el momento que ya estamos sospechando, sobre todo porque no todos los televidentes, pues bueno, son médicos, van a saber a lo mejor en ese momento qué hacer. No, pero yo creo que es uno de los tips, cosas importantes, por si algún familiar está sufriendo esta complicación, pues qué hacer en ese momento. Obviamente lo primero es solicitar auxilio, una ambulancia para médicos, que acude al médico, no sé, etc. Pero en ese momento, qué hacer para mantener estable, por decirlo así, al adulto mayor. Bien, bueno, primero tranquilizarlos. Esta gente, al no poderse levantar, al no poderse mover, se desespera y es un sufrimiento, es un estrés psicológico muy grande. Primero tranquilizarlos. Si es nuestro familiar, también tranquilizarnos nosotros, porque generalmente uno es el que más se alarma en estos casos. Pero bueno, no hay una forma de estabilizar como primeros auxilios, como cuando se fractura uno el antebrazo, que le ponemos una tablilla y vendamos. La cadera no se puede, la cadera está incluida dentro de todos los tejidos y esto no nos va a permitir ferulizar o entablillar la cadera. Lo que tenemos que hacer es mantener a la persona en el suelo, no intentar moverla, no intentar moverla, brindarle un poco de agua. No hay que darle de comer, porque no sabemos si va a requerir alguna intervención inmediata o urgente. Pero brindarle un poco de agua, porque muchas veces los vamos a encontrar deshidratados, después de estar un rato tirados, y hablarle a los números de emergencia. Ellos lo que van a hacer es traer una camilla rígida. Hay métodos para mover a la gente que se encuentra fracturada, porque no sabemos si también tiene algo en la columna, no sabemos si también tiene algo en las manos. Lo mejor es dejárselo, dejar este trabajo a los profesionales. Ellos saben exactamente cómo mover a una persona para no lastimarlos más. Incluso con la fractura saben cómo moverlos para que este movimiento no les duela tanto. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ya tenemos el caso, ya estamos sospechando en la fractura de cadera. Clínicamente, pues son cambios muy evidentes. ¿Qué estudios son los que solicitas? Ya pensando, bueno, por un lado los estudios complementarios, gabinete, rayos X, pero a la vez tengo que empezar a preparar a mi paciente, porque esto es un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es esta preparación? ¿Cómo va a ser tu abordaje? Bueno, los pacientes, al ser mayores, muchos van a tener alguna enfermedad extra. Y en el momento que se presenta la fractura, estas enfermedades se descontrolan un poquito. Entonces, primero hay que tomar todos los estudios de laboratorio pertinentes para descartar cualquier otra enfermedad. Y si este está presente, tratar de controlarla o llevarlo a niveles adecuados para que existan la menor cantidad de riesgos dentro del quirófano. Ahora, la preparación para esta cirugía, pues es algo un poquito más técnico. Pero en realidad tenemos que tener al paciente controlado. Hace algunos años mucha gente creía que no se podía operar porque eran grandes o porque soy diabético, porque tengo la presión alta. Pero hoy en día los métodos quirúrgicos son tan seguros que la edad ya no es un impedimento para este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque ahora se sabe, y está sumamente estudiado, que si dejamos sin operar o dejamos quieto a un paciente en reposo, tiene mayor mortalidad que los pacientes que se operan. Entonces, el paciente tiene que prepararse porque seguramente va a entrar a cirugía. Es muy rara la fractura de cadera que no se opera. Así es. Muy bien. Pues vamos a un pequeño corte, doctor Juan Rafael Castro, y continuamos hablando de la fractura de cadera en los adultos mayores.